Cristina, vente aquí conmigo, chiquilla parece que me tienes miedo a algo vente aquí, anda bueno, ¿cómo hago esto? vamos a ver cómo me enfrento primero voy a factorizar el número eso es algo que tienes que hacer siempre y luego tú has hecho una cosa que está muy bien que es mete este número aquí dentro que se puede multiplicar sería raíz cúbica de 2 elevado a 9 por 2, 18 y ahora la regla que tienes que aprender que yo no la he visto en el libro es esta, que te la digo yo una raíz no es una raíz, es una potencia entonces yo esto lo puedo ver como 18 partido 3 que es 6 no hace falta, si pones esto el profesor se tiene que enterar caso es que vea que no me lo estoy inventando y no el año que viene yo darás esto con más detalle ¿vale? pero ahora a mí me sirve con que tú sepas que esto es como si estuviera dividiendo entre esto para hacerlo Cristina, ¿sabes lo que es una mosca cojonera? ¿te lo ha explicado o no? una mosca que está siempre y que no te deja mírame la tuya yo soy la tuya pesado ¿qué más? ¿por qué? porque me importa que saques muy buena nota y apruebe y te sientas bien yo quiero verte con muy buena nota y muy orgullosa eso es lo que yo quiero ¿por qué? porque me pagan para eso pero tú, 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 qué fácil bueno ¿qué hago yo? yo aquí no sé lo que voy a hacer ¿qué hago? he factorizado ¿qué más puedo hacer? a mí solo se me ocurre una cosa a ver como lo explica el profesor pero igual que ha hecho antes yo podría escribir esto así ¿vale? y como esto está al cuadrado y esto hay uno podría simplificar uno de aquí con uno de aquí y me quedaría 1 partido 3 raíz cúbica de 2 ya está, ya no puedo hacer nada más yo no sé si tú te has enterado de esto así que lo voy a hacer porque como tú no me vas a hablar tú me dices que sí vamos a ver, raíz cúbica de 2 al cuadrado de raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 2 ¿vale? entonces esto se puede simplificar con esto y arriba queda un 1 venga esto a ver raíz cúbica de 4 al cuadrado esto lo has hecho bien pero si factorizaba antes mejor y ahora aquí la verdad es que yo no sé si lo va a explicar o no ¿os he enseñado a sacar? ¿sí y no? ¿os he enseñado a sacar factores? no no ya lo voy a dejar sin ¿vale? ya me cuentas tú lo que hace el profe no hay fallos tontos no tú no eres tonta por favor has fallado en un ejercicio de matemáticas sí pero no significa que seas tonta pues entonces yo sería después de 38 años equivocándome sería el más tonto ¿no? en matemáticas y no es así soy muy bueno en matemáticas ¿por qué? porque me he equivocado bueno esto lo podría poner como esto al cuadrado y separarlo igual que este ¿si igual? casi igual ¿no? casi casi igual casi casi igual y esto ¡pum! ¡pum! ¡ay! 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 2 3 2 2 2 3 7 8 9